¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó un hombre a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? preguntó el hombre. Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos y hermanas, muchas veces nosotros hemos escuchado esta parábola o esta historia del joven rico. ¿Por qué él no ha cumplido a perfección los mandamientos de Dios? ¿Por qué no los ha cumplido a perfección? ¿Qué es lo que le faltó? Caridad. ¿Pero por qué? ¿Qué mandamientos le nombró Jesucristo al joven? Muy bien. Les dio nueve mandamientos. ¿Cuál faltó? Amar a Dios sobre todas las cosas, que es donde está la caridad. Eso es lo que le faltó a él. Mire, Jesús fue muy sabio en la forma como habló con este muchacho. Le habló todos los mandamientos, excepto el principal. Amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que él le dijo, los cumplo, los cumplo. ¿Qué más me falta? Los cumplo. Te olvidaste del principal. Y mire, a veces es el que verdaderamente todos nosotros nos olvidamos. ¿Por qué? Porque cuando uno verdaderamente vive el primer mandamiento, no falla en los demás mandamientos. Cuando uno ama verdaderamente a Dios sobre todas las cosas, con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón, no falla en los demás mandamientos. Y por eso la sabiduría de Dios estaba probando el corazón de este muchacho. ¿Qué es lo que le faltaba? La caridad, el amor. El amar a Dios sobre todo. El verdaderamente entregarse a Dios sobre todo. Nosotros continuamente estamos fallando en ese mandamiento. ¿Por qué? Cuando tenemos que enfrentar algo, nuestro corazón está en Dios. Por lo general, ¿qué es lo que hacemos? Muy bien, como yo soy bueno para construir y soy bueno para esto y soy bueno para lo otro. Sí, sí, lo voy a resolver. Me olvidé de Dios. Es interesante. Cuando yo tengo algún problema familiar o tengo algún problema en el trabajo, lo pongo en primer lugar a Dios. No, siempre estoy pensando cómo yo lo voy a solucionar o cómo otras personas me van a prestar dinero, me van a hacer cosas para solucionar la cosa. Eso es lo que estaba pasando con ese joven. Ese joven se olvidó del primer gran mandamiento que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que los jueces, queridos hermanos, son un signo de cómo la gente se olvida de amar a Dios. ¿Cuál era la misión de los jueces? Muy bien, miren ellos están bien. ¿Dónde están su papá y su mamá para que los aplaudamos? Muy bien, felicidades. Los de acá están respondiendo, los de allá se han callado. Miren, los jueces la misión que tenía era recordarles al pueblo que Dios está ahí, nada más. Que Dios sigue cuidándolos, protegiéndolos y mientras ellos estén con Dios, Dios los va a defender de todo lo que haya que enfrentar. ¿Pero qué hacía el pueblo de Dios? Moría un juez y se olvidaba de él. Así de sencillo, moría un juez y se olvidaba de Dios. Y a veces eso pasa a nosotros acá. Ay, se fue tal padrecito de tal iglesia, nunca más voy a volver a esa iglesia, porque ese padrecito era bueno. Oiga, nosotros vamos a la iglesia por el padrecito o vamos a la iglesia por, muy bien. Ay, se fue tal madrecita de tal lugar, nunca más voy a tal lugar, porque ya se fregó la vida sin esa madrecita. Queridos hermanos, estamos negando el primer mandamiento, estamos nosotros rechazando el primer mandamiento. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida está en Dios. Así que eso es lo que nos recuerdan los jueces. Y nosotros tenemos esa misión de jueces. Nosotros tenemos esa misión de jueces, con nuestros familiares, con nuestros amigos, a todas las personas con las que estamos. Tenemos que saber el momento indicado de decirle, oye hermano, ¿y por qué no te acercas a Dios? ¿No te das cuenta que estás haciendo de todo en tu vida, menos acercarte a Dios? Y hay momentos específicos, hay otros en que usted les habla de Dios y se van a burlar de usted, así que mejor no les hable. Pero hay momentos específicos, hay situaciones específicas en que las personas están enfrentando cosas difíciles y es ahí donde usted se convierte en un juez y le dice, ¿no te das cuenta que estás haciendo de todo en tu vida, pero no estás mirando a Dios? Y como que la gente reacciona y se da cuenta que verdaderamente ha hecho de todo, pero ¿de quién se ha olvidado? De Dios. Este joven no estaba mal, este joven no andaba mal, pero recuerden, Dios no está buscando gente buena. Es por eso que hay esa frase que dice, el camino al infierno está construido de buenas intenciones. Dios no está buscando gente buena con buenas intenciones, Dios está buscando nuestra santidad, porque ¿quién es el santo? El que ama a Dios sobre todas las cosas y todos nosotros estamos llamados a ser santos. Si Dios quisiera gente buena, no hubiera mandado a su Dios Jesucristo a que muera por nosotros, hubiera dejado que todo el mundo haga lo que quiera y se sienta bueno y como está bueno y hace las cosas como bueno, que todo pase. No, Dios quiere nuestra santidad y es por eso que el primer mandamiento, queridos hermanos, es el que dirige todos los demás mandamientos. No nos creamos que ya con cumplir ciertas cosas estamos bien. Dios quiere nuestra santi y si quiere nuestra santidad, quiere que seamos con los demás como los ju, 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 ju. Muy bien, como los jueces y así verdaderamente nuestro corazón y nuestra mente va a buscar primero a Dios. Amén.